Nico, si bien el Consejo continúa en el receso de invierno y no hay sesiones ordinarias, seguís trabajando en diferentes temas y elaborando distintos proyectos. Sí, bueno, tuvimos el receso como fija el reglamento interno, mientras tanto hemos avanzado desde el ámbito legislativo sobre audiencias que teníamos pendiente en distintos proyectos que ha presentado el Ejecutivo, los concejales y, bueno, terceras personas que van presentando dentro del Consejo Deliberante. Tuvimos también la visita de los bomberos voluntarios sobre su situación económica, bueno, claramente planteándole desde nuestro espacio que en realidad es la provincia. Hoy los, hay que recordarle que hoy los vecinos de la ciudad aportan el 5% de la tasa, un importe a los bomberos voluntarios, es aproximadamente de 2,2 millones de pesos al mes. Ellos estaban exigiendo el doble de ese importe y lo que nosotros les transmitimos es que solicitan a la provincia a través de Protección Civil, que es su órgano de contralor y de, digamos, es del órgano que dependen los bomberos voluntarios de la ciudad para que hagan las inversiones pertinentes del Estado de la provincia, ¿no? Están solicitando compras de neumáticos y materiales indispensables para su labor y su funcionalidad diaria, entonces nosotros creemos necesario que, bueno, que venga a la provincia de Santa Fe a través del jefe de Protección Civil de la provincia y que se ponga, digamos, en la información que hoy maneja los bomberos voluntarios que la falta de materiales que le hace imposible continuar con su trabajo. Creo que es indispensable, como te mencionaba, que los funcionarios se hagan cargo y que se hagan presentes, ¿no? Porque hay una situación que, obviamente, la situación económica afecta no solamente a la municipalidad, a los vecinos en su vida diaria, sino también a las asociaciones civiles, como también transmitimos en su momento con los centros jubilados que no podían pagar las tarifas de la EPE donde hemos solicitado al Senador Yacomino proyectos de ley que tengan tarifas reducidas al igual que otras asociaciones civiles. Bueno, y así un sinfín de problemáticas que vienen sucediendo y creemos que es necesario que la provincia se haga cargo, ni más ni menos, porque es un órgano dependiente de la provincia y que se tienen que hacer cargo, ¿no? Hoy los vecinos con mucho esfuerzo van afrontando ese pago a los bomberos voluntarios a través de la tasa y creemos necesario, digamos, que esa órbita del Consejo funcione y traccione para que, bueno, nuestros bomberos voluntarios cuenten con esos recursos necesarios para cumplir con su labor, con tanto esfuerzo y con tanto empeño, ¿no? Una labor de bien público para toda la sociedad. ¿Hubo algún pedido de bomberos para que se aumente la partida que reciben mensualmente? Sí, hubo un pedido al Ejecutivo y al Legislativo. Hoy solamente se financia a través de la tasa municipal y no hay otra forma de financiamiento. Lo que nosotros creemos necesario es que ellos están transmitiendo que necesitan elementos de protección y que la provincia se tiene que hacer cargo, son elementos indispensables para hacer su trabajo, ¿no? Estamos hablando de que cada cuestión que se nos suscita dentro del Consejo es una problemática que no resuelve la provincia. Hoy estamos viendo con, bueno, con las distintas, digamos, visitas que hacemos dentro de los distintos barrios de la ciudad donde transmiten no solamente a los funcionarios municipales que en materia de seguridad, que es la provincia la que se tiene a hacer cargo, donde hay. Como transmitimos allá en diciembre, faltan más de 35 policías en la ciudad y faltan más de 25 móviles en la ciudad. No ha llegado nada. Entonces me parece que hay que hacerse cargo de las responsabilidades que tiene cada Estado. Para eso los contribuyentes pagan sus impuestos y debe ser el garantista tanto en materia de seguridad, de educación y de salud pública al Estado provincial, ¿no? Me parece que hablarle a la gente, ir a esas convocatorias para hablarle solamente de una queja constante de una sociedad, me parece que no contribuye a nada, que tiene que hacerse cargo la provincia. Y bueno, y así como cualquier otra cuestión que venimos con mucho esfuerzo tratando de empujar de los distintos lados, ¿no? Que es la Avenida Dorrego, que estamos pidiendo la pavimentación de una vez, ¿no? Que hay que recordarle a la comunidad que a través del convenio que se hizo el año pasado, a través de Ruta Segura, como Ruta 90 está tocando la ruta, digamos, Avenida Dorrego y trajo ese deterioro como consecuencia del cierre de Teniente Ramos, tiene que ser la provincia la que se haga cargo de la pavimentación total de Avenida Dorrego, así igual como pasó en las dos manos cuando hubo una intervención fuente allá por el año 2021 que demoró casi más de un año la obra en la intersección de las dos rutas donde trajo un deterioro muy importante sobre Avenida Formosa, por calle Formosa. Entonces seguimos con esos proyectos para que rápidamente la provincia se haga cargo y bueno, implicar que haga obra pública. Ahora estamos con la visita de Alejandrina Gorgata sobre lo que es el Jardín San Cayetano, una obra parada de más de ocho meses y no se ha avanzado ni un clavo sobre la obra, ¿no? Igual que la 10S que venimos reclamando que el ingreso de Teóbal, digamos, ya no hay respuestas a esperar, ¿no? Así nos viene pasando con los comedores donde la municipalidad recibe fondos ínfimos para hacerse cargo del alimento diario de la ciudadanía. Creo que en esta cuestión hay que ponerse al frente sobre la problemática diaria de cada uno de nosotros y empujar para que cada uno de esos financiamientos llegue a cada vecino y vecina de la ciudad. En ese de Trajine hemos presentado distintos proyectos, uno en materia de seguridad que tiene que ver con el programa Vínculos para buscar una solución factible a los problemas de la ciudadanía, ¿no? Donde ante la falta de policía, ante la falta de móvil, lo único que pide es una cámara de seguridad, ¿no? Y no es la solución porque hoy el municipio ha instalado más de 100 cámaras en 8 años y seguimos sin tener los recursos humanos que hacen necesario para una ciudad, ¿no? Hemos instalado un centro de monitoreo nuevo, pero, a ver, contamos con el equipamiento, con las cámaras, pero no contamos con recursos humanos que es la unidad regional sexta, donde también hemos solicitado que quiten a los presos por delitos federales de nuestra unidad regional sexta porque está sobrepoblada, así un sinfín de problemáticas que no ha solucionado ningún problema de la sociedad. Por eso pedimos que se hagan cargo y que, bueno, que venga al Ministerio de Seguridad, como el Senado de Giacomino, a dar explicaciones a la ciudadanía, a la comunidad, y cuál es el proyecto que tiene respecto a la provincia en materia de seguridad, salud pública y educación respecto a Villa Constitución. También hemos presentado dos programas que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo Productivo, donde convocamos también la participación de ambas cámaras de asociaciones empresarias, como CIDECOM y el Centro Comercial, que tiene que ver con la eficiencia energética y con la Santa Fe activa. Una tiene que ver con la eficiencia energética a través de paneles solares y financiamiento para la reducción de energía de nuestras pymes locales. También va a traer beneficio en cuanto al aumento de la tarifa, que hoy aumentó más de un 500% la EPE. Eso le va a permitir a las empresas contar con financiamiento y contar con paneles solares para reducir su costo, digamos, en lo que es la energía. Al igual que Santa Fe activa, que tiene que ver con un programa de la provincia para financiamiento de distintas índoles productivas, para mejorar su producción a nuestras pymes locales, que tanto hace falta. Por eso nosotros lo que hacemos es convocar al Ministerio de Desarrollo Productivo y a todos los funcionarios que forman parte para saber cuáles son las empresas beneficiarias. Si en Villa Constitución se explicó sobre este programa, si lo explicaron a las cámaras, para que puedan acceder rápidamente a ese financiamiento y a esos subsidios y ayudas económicas que le va a permitir generar mayor productividad a puestos de trabajo que tanto hace falta a Villa Constitución. Hemos presentado un programa que tiene que ver con el fortalecimiento turístico, que eso viene de la mano con el ya presentado en el mes de marzo, que tiene que ver con financiamiento para generar espacios de recreación, que es nuestra Isla del Sol y Río Paraná, que tiene que ver con esparcimiento, inversión, para hacer una visión distinta a lo que es hoy la Isla del Sol, para tener un corredor turístico y que la gente y los villenses sobre todo visiten nuestra Isla del Sol, que eso continúa con la Isla Pereira. Financiamiento que genera mano de obra, hay empresas que van a trabajar para la ciudad y eso creo que es importante en el sostenimiento de actividades productivas y también en la visión que tenemos para la ciudad. Un corredor que venimos con un plan incluir sobre la playa pública y necesitamos continuar con proyectos turísticos que permitan desarrollar la vida diaria de los villenses, como también nosotros hemos planteado que hoy el puerto de Villa Constitución, con la inversión semejante que hizo Julio Monti en su momento, cuando era presidente del ENTE, hoy vemos que no hay ningún tipo de desarrollo en cuanto a la continuidad de esa obra, que es muy importante, que se ha desarrollado y que quedó mucho por hacer, iluminación de plazas, bancos, cuestiones que son indispensables. Hablábamos de la inversión que tiene que ver con la EPE para instalar medidores para que próximamente haya empresas locales o que ganaron la licitación para el desarrollo económico, la actividad económica dentro de lo que es el puerto, para darle una recreación y un lugar a una comunidad que tanto pide y así continuar con proyectos que mejoren la ciudad. Para eso necesitamos el involucramiento de todas las partes, de todos los funcionarios, no solamente a nivel municipal, sino a nivel provincial y el Consejo de Liberantes. También hemos presentado una ordenanza que tiene que ver con un proyecto de ley sobre la ley 14.271, que tiene que ver con eximir al personal de cuerpos de bomberos de lo que es la tasa de actuación administrativa cuando tramitan la licencia a conducir, así que en esa ley menciona que las municipalidades pueden adherirse a esta ley, así que hemos presentado ese proyecto para que nuestros bomberos voluntarios cuenten con esa exhibición en la tasa de actuación administrativa con respecto a la licencia. Y un tema no menor que la verdad que está trayendo problemas en lo que me va comunicando la gente y la sociedad que tiene que ver con geriátricos. Hemos planteado un plan de regularización de geriátricos que estaremos discutiendo seguramente con el cuerpo de concejales, que tiene que ver con la falta de habilitación que tienen geriátricos de la ciudad y que queremos trabajar en conjunto con el efector social, con el SAMCO local y con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia para la regularización rápida y que en caso de no hacerlo plantear una serie de actuaciones del Estado en conjunto porque eso plantea que al no tener la suficiente habilitación respectiva, eso implica que nuestros abuelos y abuelas tengan que albergarse en otro lugar, entonces necesitamos que la provincia articule con el municipio para garantizar lugares de saneamiento, de protección a nuestros adultos mayores, entonces creemos necesario que en este caso los geriátricos de la ciudad o los que albergan adultos mayores regularicen rápidamente esta situación, por eso se le da un corto plazo de 30 días y en caso de no hacerlo una multa sumamente grande para que se haga frente a todos los costos que te estoy mencionando por el traslado del abuelo hacia un efector que lo contenga y que tenga la habilitación respectiva, que cuente con el personal de salud respectivo y con las cuestiones de sanidad y habilitación respectiva. Desde ese lugar venimos trabajando y por último un proyecto también que trajo ruido que fue la ordenanza de modificación del supermercado, estaremos teniendo audiencia después de varios días de debate con las partes que van a formar parte en esto, que son las partes técnicas del municipio, las asociaciones empresarias y también asociaciones que tienen que ver con centro comercial y empleo de comercio, así que seguramente el día viernes vamos a estar desarrollando esa audiencia para hablar un poco sobre ese proyecto y ver cuál es la posición de cada uno respecto a esa ordenanza. Nico, recién hiciste alusión a distintos planteos al gobierno provincial, ¿existe algún diálogo? ¿Va respondiendo la provincia los reclamos que surgen desde el consejo, por ejemplo? Como te mencionaba, en materia de comedor de la ciudad, hemos visitado al Ministerio de Desarrollo Social en el mes de diciembre y enero respecto a, primero que la municipalidad se veía perjudicada porque recibía 8 millones de pesos y gastaba 45 millones, eso fue el dato que dio en ese momento en el mes de diciembre donde necesitamos un aporte más grande de la provincia porque, a ver, hay que garantizar los alimentos, lo tiene que hacer la provincia, no es que se trata de que la municipalidad le está pidiendo una ayuda, que se tiene que hacer responsable es la provincia, lo que hace la municipio es poner todo un equipo técnico, nutricionistas, asistentes sociales y un montón de profesionales que mantienen diariamente el control, ¿no?, de nutrición de chicos hasta 12 años, o sea, hay un aporte muy, muy importante en un tema profesional de todo el municipio y que necesitamos que la provincia se haga cargo, nada ha sucedido desde entonces, en materia de seguridad, como te mencionaba, que saquen a los presos por delitos federales, que traigan patrullas, que traigan recursos humanos, nada ha pasado de eso, no estamos teniendo las respuestas que creo que son acordes con respecto al Ministerio de Educación, con la educación que se tiene que hacer cargo la provincia, tampoco hemos recibido ningún tipo de respuesta, con lo que es que reciben 500 pesos por copa de leche y 1000 pesos por cada alumno por mes, necesitan claramente un aporte extra las instituciones educativas de la ciudad para hacerse cargo del alimento diario de los niños y niñas de la ciudad, si no comen todos los días no va a haber educación posible, ya lo vengo transmitiendo hace 8 meses, ningún tipo de respuesta, entonces decimos que lo que se tiene que hacer cargo la provincia no se hace cargo, las obras están paradas, te mencioné lo de Dorrego, te mencioné lo de Formosa, lo del Jardín San Cayetano, la Ruta 10S, la terminación de Ruta Segura, no estamos teniendo la respuesta que creo que tienen que hacerse cargo, y para eso vamos a seguir insistiendo del Consejo, independientemente de lo que está sucediendo internamente en el Consejo, que todos los proyectos que presentamos con Alejandrina Borgata siguen durmiendo en la comisión porque no los quieren sacar, porque no quieren convocar a las audiencias respectivas, y bueno nosotros seguiríamos insistiendo a través del proyecto y seguir empujando porque creemos necesario, hay que recordar que en campaña el año pasado hablaban mucho de seguridad, muchos de los candidatos, muchos de los concejales hablaban de seguridad, y hoy creo que se tienen que hacer cargo y gestionar para esta ciudad, no se están haciendo cargo, entonces a mí no me va a alcanzar con un plan incluir de 40 millones para iluminar el predio CINSA, o el predio de la Ruta, eso no es la seguridad, la seguridad implica de que muchas partes actúen, no solo en lo que hacen legislaciones, el Código Penal, sino también recursos humanos, recursos materiales, articular con el municipio, nosotros nos ponemos a enteras disposición, el municipio viene sistemáticamente con aporte privado y con aporte de recursos de todas las vecinas de la ciudad en la reparación de patrulla, que nada tiene que ver la municipalidad con materia de seguridad, nosotros venimos colaborando muchísimo con la provincia, y nosotros necesitamos el mismo acompañamiento, que se hagan cargo de lo que tengan que hacer, mientras la municipalidad se sigue ocupando el alumbrado barrio de imprés. Nico, ante la falta de respuestas por parte de provincia, ¿han recurrido al senador provincial? ¿Han mantenido un diálogo con él? ¿Le han hecho estos planteos? Como te mencionaba, el diálogo se mantiene, no se reciben respuestas, y lo único que hace uno como concejal es presentar los distintos proyectos para que el resto de los concejales acompañen a esos pedidos de audiencia. Por ahora no se está dando. Cuando uno habla en democracia, sí, es correcto, uno tiene que aceptar los distintos espacios políticos que le integran, pero hoy la ciudadanía pide otro tipo de respuesta, no pide que los partidos políticos resuelvan su problema de política, uno quiere empujar para una ciudad, y para eso es, necesitamos que el Consejo de Seguridad Local, que es la que articula con Pablo Baldini, Pablo Baldini es un funcionario público a nivel municipal que nada tiene que ver con la cuestión de seguridad, es el que articula con la policía que es la responsable a través del Ministerio de Seguridad. Entonces, no puede culminar que cada reclamo termine siendo la instalación de una cámara cuando no tenemos ningún tipo de acompañamiento de la provincia, por eso presentamos el plan vínculo, que necesitamos que la provincia se haga cargo, que nos torgue ese financiamiento, para eso está en la provincia en el presupuesto fijado, para que no den financiamiento para la instalación de cámara. Porque, a ver, uno se ocupa del alumbrado barrio de empiezo, vuelvo a insistir, mientras tanto, lo que fue, a ver, hay un raconto de una historia que viene sucediendo hace ocho meses que no podemos articular con la provincia. Cerró, nosotros en la dirección de género teníamos la Casa de Amparo, cerró porque no se podía costear más, la provincia no hizo nada al respecto, seguimos en Villa Constitución sin tener una Casa de Protección para las mujeres, víctima de violencia de género, igualmente que disidente. Y así con cada tema, no puede ser que las cosas que se tienen que hacer cargo de la provincia, no tengamos ningún tipo de respuesta. Nosotros pedimos otro tipo de acompañamiento, porque la sociedad reclama, y es justo lo que reclama, y para eso necesitamos un acompañamiento fuerte. Si no, no estaríamos planteándote las necesidades que hay, hay muchísimas necesidades, pero hay otras también de gran envergadura, que si no podemos cumplimentar con lo que te estoy mencionando, menos vamos a poder cumplimentar en materia de hábitat. Por ejemplo, el Parque de la República. Mencionamos que el Parque de la República no va a ser financiado por el Estado Nacional Procrear, porque la decisión del Gobierno Nacional no es hacer obra pública. Ahora necesitamos el acompañamiento de la provincia, estamos hablando de un plan de urbanización, para que cada uno de los villenses cuente con una vivienda. Entonces necesitamos esa articulación. Sea quien sea, no importa si con Nicolás Rubicini, con el Intendente, o con otro concejal. Necesitamos el acompañamiento de la provincia, y para eso hay distintos funcionarios, incluso de la localidad de Villa Constitución, para que puedan articular y que llegue la mayor cantidad de financiamiento a esta ciudad. ¿Vos crees que esa falta de respuesta de provincia tiene que ver con que son de diferentes colores políticos? Eso ya debería archivarse la sociedad y claramente pide otra cosa. Hoy yo soy concejal durante cuatro años y me pide lo mismo que cualquier otro. Lo que sí, lo que nosotros vamos a estar pidiendo es, nosotros presentamos los proyectos, no va a salir por el consejo, que articulen los distintos funcionarios para que las cosas se den. Porque si no es muy fácil no resolver nada de una comunidad cuando constantemente ellos, el año pasado, criticaban al Estado local y al Estado provincial por la falta de culminación de obras, cuando ellos no han culminado ningún tipo de obra y no han avanzado ningún tipo de obra. Entonces, ni hablar de lo que hablamos con el hospital, ¿no? Tan ansiado y otra vez reflota que van a refaccionar el hospital. Venimos hace, no sé, 15 años con ese tema. Entonces, necesitamos respuesta concreta porque veníamos mencionando al aumento de la prepaga, la gente deriva directamente al defector social, al sanco local y se hace atender. Hoy tenemos la mitad del hospital tirado abajo y necesitamos un financiamiento, incluso un hospital nuevo para la zona norte. El Estado local, ¿qué hizo? Financió, igual que te mencionaba los bomberos voluntarios, el 5%, el 10% va al sanco local. Todos los vecinos de la ciudad aportan al efector de salud. Es decir, que los contribuyentes mucho hacen en materia de seguridad, educación y salud pública cuando se tiene que hacer cargo a la provincia. Entonces, no es justo, no es justo que un efector o un dispensario no tenga una silla para sentarse y hoy la municipalidad le esté girando 5 millones de pesos mensuales. Entonces, claramente que hay que articular otro tipo de cuestiones porque si no, va a ser imposible de que la provincia se haga cargo y con mucho esfuerzo cada uno de los vecinos que aporta necesita ese respaldo y ese acompañamiento porque tanto, tanto le cuesta a cada uno de nuestros vecinos no solamente pagar la tasa municipal, pagar la luz, pagar el gas, se cerró el subsidio por el Estado Nacional, hay una cuestión que hay que ir trabajando fuertemente para que la provincia se haga cargo. Mientras tanto, el municipio articuladamente siga cumplimentando con sus prestaciones diarias, que es recolección, alumbrado, barrido, limpieza. Entonces, no tenemos que mirar el ojo sobre un Estado local que se haga cargo de salud, educación y salud pública y seguridad porque uno pretenda de que no hay respuesta se tenga que hacer cargo del Estado local. No, el señor intendente Jorge Berti no es responsable de la seguridad de la salud y la educación, es cargo de la provincia. Entonces, nosotros necesitamos la respuesta. A través del proyecto nosotros vamos a insistir a través del proyecto a través del Consejo Deliberante. Mientras tanto, le van a tener que dar respuesta a la sociedad. Si no hay acompañamiento de hablar de los temas que hay que hablar, serán ellos los responsables que tengan que darle explicaciones a la comunidad. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando en nuestras responsabilidades, en seguir actuando y trabajando por la ciudad, seguir presentando proyectos para que logren el financiamiento las asociaciones de empresarios, el turismo, la seguridad, los bomberos, los geriátricos y así con cada tema. Mientras tanto, seguimos articulando con el Estado local. ¿Qué tanto tienen que hacer? Porque el Estado local también tiene que ser más eficiente en generar estos lugares de conciencia ciudadana, donde permita tener una ciudad más limpia, un lugar más ordenado, cuidado de las cosas y en eso hay que trabajar, ¿no? Mientras nosotros nos ponemos a trabajar en los que nosotros somos responsables, la provincia se tiene que hacer cargo del resto. Si no, no hay posible solución a los problemas diarios. Si no tenemos las 30 patrullas que necesitamos, compró 960 a la provincia. ¿No vino ningún móvil a la ciudad? ¿Es necesario tener que hablar con esto? ¿Hay algún legislador o un diputado o un senador de la provincia de Santa Fe que me pueda escuchar? Porque si no es muy fácil de transmitirle que la culpa es porque no hay una Cámara de Seguridad. Y así con cada tema. Necesitamos respuesta concreta y son ellos las que la tienen que dar. Será el senador, será el ministerio y será el gobernador Pujaro. Mientras tanto, nosotros desde la banca, desde el consejo, seguimos articulando y presentando proyectos. No es que solamente lo hacemos de palabra. presentamos proyectos para que se articule con la provincia y rápidamente contamos con financiamiento para que la ciudad crezca. No buscamos otro objetivo en lo personal. Buscamos que una sociedad se desarrolle ante la falta de obra pública de la nación. Necesitamos que siga acompañando la provincia porque no estamos hablando de que la provincia es un estado pobre. Siempre pasa lo mismo. Hay un cambio de gobierno. Hay que esperar. Hay que ser consciente. Hay que generar financiamiento. Pero luego, cuando salen los decretos y los proyectos y las leyes, necesitamos de eso el financiamiento porque si no, ¿para qué crean ley y decreto para financiamiento de los distintos municipios y comunes con respecto a distintos programas? Entonces uno insta a seguir mejorando y a seguir articulando. Mientras tanto, sigue teniendo el diálogo constante. Ahora, cuando no hay respuesta, cuando no hay respuesta, no hay otra forma de poder activar que esa solución se dé. Entonces van a ser ellos los que tengan que dar respuesta. que la solución se dé. ¡Gracias!